Amigos que desastre de partido, que desastre de partido, realmente esto es más que nada desahogarse porque de verdad es un partido malísimo desde el inicio, desde que vemos el 11 de inicio, nos levantamos super temprano en esta parte del mundo para ver un partido tan malo y una suerte increíble, ni siquiera la flor de Sol Jair es suficiente para salvarlo en este partido, con partidos anteriores, ni siquiera Cristiano hoy puede salvar a Sol Jair porque de verdad el planteamiento de hoy, el partido que vimos hoy, ciertos jodores también hoy nos tiran al nivel y lo peor de todo es que es contra el Aston Villa, pero lo que menos entiendo es como demonios al final del partido tienes un penal y Cristiano Ronaldo no lo cobra, creo que hoy tenemos que darnos cuenta que el cobrador de penales, si bien es cierto Bruno Fernández los cobra muy bien, pero tiene que ser Cristiano Ronaldo, definitivamente tiene que ser Cristiano Ronaldo, que miren, yo estoy segurísimo que el próximo penal que cobren se lo van a dar a Bruno Fernández de nuevo, Cristiano se lo va a dar a Bruno Fernández para que lo cobre, genere confianza y tiene que ser lo que va a tener que ser, pero era más fácil desde el inicio dejárselos todos a Cristiano, pero ahí está, o sea es parte de, es parte de esto y no creo que el culpable de hoy sea Bruno Fernández, sino un entrenador que hace los cambios de un equipo que no está funcionando bien, que jodores que no están rindiendo bien, que tienes un planteamiento malísimo, que el Aston Villa te pudo haber metido 3 goles fácilmente, que se vio que era superior, que te pudo meter un gol hasta inclusive sin portero, que peor aún es un planteamiento defensivo contra un equipo como el Aston Villa, que no tienes medio campo, que no generas oportunidades, que Greenwood juega horrible y lo que tú haces es que si Greenwood juegan mal, Fred juega mal y sacas a los que juegan bien, cambias a McTominay por ejemplo, y así es esto, y te tardas 80 minutos en hacer cambios de un partido que desde el 45, desde el minuto 30 de la primera parte sabíamos que hacían falta cambios, hace falta la entrada de un Cavani, retrasar a Pogba que por la izquierda no hace nada, y pues sí, va a ser otro video para explicar todo esto con más detalle, pero tácticamente lo doble deja mucho que desear, era para liberar más a Cristiano, vean como llega el penal hasta que hace los cambios, no hay casi centros en este partido, te deja la sensación de que este partido supera todos los malos partidos de la Juventus inclusive, o sea no recuerdo un partido tampoco tan malo, porque de verdad es un partido malísimo, y hoy tenemos la tabla, tenemos el calendario del que hemos hablado, y esto se pone muy complicado para el United, definitivamente, por suerte, y suerte entre comillas, el City le gana al Chelsea hoy, todos tienen los mismos puntos, falta esperar que Liverpool pierda, pero eso amigos, estamos por entrar en un periodo que va a ser determinante, el Manchester United el próximo mes se juega todo, vienen los rivales más complicados, y también en Champions pueden quedar fuera por ese partido contra el New Boys, no quisiera decir esto, pero es que realmente es un ole out amigos, si yo fuera de los dueños del United, echaría a Ole hoy mismo, y traería a Zidane, me evitaría cualquier problema, pienso que no lo van a hacer, tenemos que esperar tal vez hasta que se pierda la Premier, como la Juventus también así lo hacía, esperemos que el United no le pase lo que la Juventus, que quieran perderlo todo para echarlo, y desprecia la temporada, pero evidentemente creo que Ole no tiene nivel, al menos ya quedó eliminada la cara a Ocob, ya quedó aquí super mal contra el Aston Villa en casa, ¿qué más hace falta? Ustedes se imaginan este partido con otros jugadores, por ejemplo con Messi, que ya están echando a Pochettino, y ahorita subo otro video para mostrar cómo creo que el United debería jugar más los errores de este partido, y cómo creo que Ole podría cambiar las cosas, porque tiene que hacerlo, no hay de otra, o las cambia o tiene que largarse, y tiene que haber un cambio ya, si quieren ganar Premier y si no quieren ser eliminados en Champions, este paso. En fin amigos, espero les haya gustado, al final está mejor que pase esto para ver la realidad, en estos momentos, antes de que llegue Enero, y se coma todo como una mentira, como cuando Cristiano marcaba goles, y nadie se daba cuenta de que este equipo estaba mal, esto quita la venda de los ojos, pónganlo ustedes acá abajo, ¿qué piensan? Yo ya pondría el oleado también, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!